Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Pichea lo que diga que ella es de mí Y si supieras to' lo que imagino Cuando el alcohol con el humo combino Loco de quitarte el traje Valentino Y hacer to' lo que dijimos, dale mami, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles, no Tú solo pégate Pa' hacerte to' lo que dices por mensaje No me pidas que te baje, no Y baby, mi número, grávalo Y cuando me tengas ganas, solo márcalo Si ese cabrón te llama el solo apagado Empezamos luna y terminamos sábado Bellaqueando en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel Pero te puedo quitar el Panty Channel Y comerte entera, baby, como no hace que él Y no me importa quién vea Vámonos a fuego Tú te pones nerviosa cuando me pego Una vuelta en mi carro nuevo Y brinco pa' la asiento del pasajero Porque ese cuerpo tuyo, mami, tortura Las tetas hechas, pero el booty es natural Y de mi bellaquera tienes la cura Dame ese culo de regalo sin envoltura Y dale, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles No, tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Y me sigue Yeah, siempre doloroso como puta D. Leven Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Traje el peto pa' que fume Y pa' que te le ve Tú te vas a juzgar a la primera que me pruebe Con ese culo me saqué la loto Hago chocos con cojones, pero los exploto Un delincuente con el corazón roto Te saqué la yiguago con cincuenta de pronto Ay, ese cuerpecito es mami, tortura Yo te mato la vea, es mejor la cura Cada outfit que te pones te ves más dura No soy niqui, pero vamos a ser travesuras En casa de tu mai, dile a tu pai Que yo estoy como, como si fuera una guy Si tú quieres, bella, qué hay Dame una raíz en la cama, un dos torado Baby, como Tony Dice Así que fégate Y hagamos eso que no haces con más nadie No hay por qué dar detalles No, tú solo fégate Pasarte todo lo que dices por mensaje No me pidas que le baje No Un par de botellas Y terminaste mirando la luna, la una estrella Y che, lo que digan que ella es de mí Me sigue o no me sigue La presión J.C.O. J.C. Orte J.C.O. J.C.O.